Hola que tal gente, acá estamos otra vez más con otro vídeo para este canal sobre lo que es el juego de Free Fire Ustedes saben que el día sábado se fueron entregadas lo que son las tarjetas de cambio de nombre Y hay muchas personas que me han preguntado que como hago yo para poner un nombre distinto en el juego Quien dice con símbolos, los cuales a muchas personas les parecen épicos o algo así Pero hay algunas personas que ni siquiera saben de aonde se consiguen, que aplicaciones se utilizan Y todo ese tipo de cosas para poder hacer ese cambio de nombre con un diferente estilo No usar lo mismo tradicional que siempre todos han usado que es escribir el nombre y listo ya se va así a como caiga Pero en esta ocasión vengo a mostrarles acá en el teléfono todas las aplicaciones y páginas web que utilizo para ello Para comenzar les voy a mostrar las principales, la principal aplicación que uso es esta de Unicode Pack Esta la pueden encontrar en lo que es la Google Play, también les voy a dejar aquí abajo en la descripción El link directo a la Google Play para que vayan y la busquen, así van a poder utilizarla Como ven aquí la aplicación es simple, ustedes lo único que tienen que hacer es irse a lo que serían las listas Y aquí arriba como ven esta parte de acá sería donde ustedes pueden poner lo que es su nombre En este caso voy a poner lo que sería el nombre del canal En este tipo de letra Ustedes pueden escoger la que quieran y para ir sacando letras distintas como ven van bajando acá Entre todo lo que hay por aquí también hay diferentes letras, por ejemplo aquí puedo cambiar la T por una con un diferente estilo Por esta de acá Puedo también buscarme alguna otra letra que sea distinta, que se vea diferente Para agregarla, eso sí hay algunos teléfonos que no son compatibles con este tipo de símbolos Por ejemplo los iPhone, esos son bastante complicados de que vayan a aparecer Lo que aparecen son puros símbolos de interrogación o inclusive unas X ahí Y hay ya esas cosas que si ya, si no sabría que se podría hacer Porque ya eso es problema del tipo de letra que esos teléfonos son compatibles Por ejemplo pueden usar este otro símbolo que está acá Este pero sí he visto que da como que dice muchos errores a la hora en que lo quieran utilizar También se puede buscar diferentes cosas acá, es que es infinita las opciones como ven Hay diferentes tipos de letras acá, inclusive japonesas, chinas Y de cualquier tipo de idioma que se les pueda imaginar Bueno hay diferentes símbolos, creo que estos símbolos así no funcionan Porque yo he intentado ponerlos en el juego y no pasan No los reconoce lo que es el sistema del juego Bueno esto es la forma que yo utilizo también, la básica Que sería utilizar todos estos símbolos de acá Ya el tipo de nombre que ustedes quieran crear Ya queda abajo lo que es su imaginación Como quieren ustedes organizar todo eso Aquí lo único que quería era mostrarles que en esta aplicación Como ven hay infinidad de cosas acá Infinidad de símbolos, letras y todo lo que ustedes puedan utilizar Ahí ya es cosa de ustedes usar el ingenio como quieren crear su nombre Una vez ya lo tengan listo le dan acá en copiar, se copia todo esto Y lo que van a hacer sería, se van afuera de su teléfono, buscan el blog de notas Abren por ejemplo acá, acá ya tengo ya unos nombres ya ahí preparados que hice anteriormente Y hacemos un espacio y lo podemos pegar acá abajo Y como ven ahí ya aparece Les recomiendo que abran un blog de notas y los vayan pegando así Vayan comparando nombres y el que más les guste ese es el que van a utilizar ustedes después Luego estas páginas que ven ahí no le pongan mucha atención porque lo explicaré después Bueno acá vamos a dejar ya esto lo del Unicodec Porque ese ya es cosa de ustedes si lo quieren utilizar Ahora la otra aplicación que también utilizo sería esta Stylist Text Como ven aquí es igual, ustedes por ejemplo ponen el nombre de su canal O de, o su nombre o lo que ustedes utilicen en Free Fire Lo ponen en minúscula Ok una vez han puesto el nombre en minúscula Ya ustedes aquí escogen el tipo de letra que les gusta Por ejemplo el tipo de letra número 2 deja espacios Y el nombre es bastante grande Cuando ustedes hacen una kill se va a ver un nombre bastante grande en el juego A la hora en que ustedes hacen su kill Y como ven el estilo de texto número 2 es ese En este caso acá sale publicidad pero yo la voy a estar censurando Ok si no quieren que les salga publicidad en lo que es esta aplicación Cuando la utilizan Asegúrense de que los datos de su teléfono estén apagados Y el wifi así no van a darles ese problema Nada escogieron ustedes el tipo de nombre también Es igual les recomiendo que vayan a el blog de notas y lo peguen Y así lo van a guardar de una forma segura No se les va a perder Luego aquí como ven ustedes pueden ir bajando Pueden encontrar diferentes tipos de letras A lo que es un tipo de nombre que pusieron Pueden darle como que dice el estilo distinto Ustedes lo copian y ven si le funciona en el free Porque hay algunos caracteres que no funcionan eso si les digo Ahora para los que se preguntan como hago para poner símbolos Por ejemplo ya me he asegurado de escoger el título 2 También lo puedo pegar acá directamente En la aplicación como ven ahí ya me aparece Pero si quiero un estilo de símbolos También está por acá le dan a Vamos a darle de nuevo Como ven para sacar los símbolos Es acá en este lápiz Pónganle cuidado ahí Le damos acá Aquí por ejemplo ponemos el nombre Lo pegamos Y si queremos añadir algún símbolo especial Por ejemplo Este Lo pueden poner acá Si es acá atrás le damos Otra vez Vamos a buscar otro símbolo para ponérselo En este caso vamos a buscar uno que sea Este de acá Ok ahí como ven ya con eso podemos ir creando un poco Dándole una distinción a lo que es el nombre O a su nick en el juego Vamos a buscar otro tipo de símbolo que haya por aquí Que es bastante Lo que dice conocido Como ven los que tienen su nombre con la letra R Podemos utilizar esta R que está aquí Podemos utilizar esta cosa de acá Esta letra de acá También la B que está por aquí Hay diferentes opciones acá Como ven de símbolos y letras Con diferente tipografía Ok como ven ahí estamos con los símbolos Vamos a buscar más símbolos aquí Podemos usar este también Para acompañar el nick Por acá vamos a dar este otro Bueno y va quedando encerrado Ya es cosa de ustedes Como les había dicho El ingenio que vayan a usar Para utilizar estos nick De diferentes formas Y voy a hacer otro ejemplo Pero ya con las otras páginas Que les había mostrado Necesito que el nombre vaya con letra pegada Ok lo dejamos así Y lo copiamos Ok como les había dicho Aquí va a salir publicidad Pero aquí lo que voy a hacer es Brincármela Recuerden que para que no les salga Nada más no activen el internet Ok aquí tenemos otro nombre Le damos espacio Y en pegar Como ven aquí se estaría pegando Pero algunas personas Me van a preguntar O se van a decir Como hago para que En el nick acá Entre lo que es el nombre Y lo que dice Yt Haga un espacio Y se vaya a ver reflejado En el free Porque si ustedes lo ponen así Se les queda junto Se les queda pegado Lo que son las dos letras Entonces para ello Les he dejado Un archivo Que a la misma vez Este archivo como ven Ok como ven Este archivo contiene Diferentes símbolos Tiene este de arriba Que no lo menciono Porque ya saben que Youtube va y Me desmonetiza el video O me lo tumba Porque no se puede hablar Sobre ese símbolo Ok está este otro Que es el del rayo Están estos otros Que utilizan muchos canales Y clanes famosos De lo que es El free Y todos estos que he puesto Por aquí también Que muchas personas Los utilizan Por ejemplo Está Este de acá también Ustedes nada más Lo seleccionan Y le dan en copiar Pero yo lo que les quiero mostrar Es el espacio Como ven acá Les he dejado bien demarcado Espacio para el nombre De free Le dan ahí Y asegúrense de que Este de esta forma Para que le funcione Así tiene que quedarles Una vez le sale así Le dan en copiar Se van otra vez Al blog de notas Y buscan lo que es el nombre Y aquí como ven Está ahí en parpadeo Y le damos acá En pegar Y ven que aquí En el portapapeles Aparecen los nombres Y hay uno que no tiene nada Es un espacio blanco No aparece nada A ese le tienen que dar Y como ven Se va a hacer un espacio Y ese espacio Es el que se va a ver reflejado En el juego El free fire Cuando ustedes vayan A meter las letras Que luego les voy a mostrar Que realmente Si funciona Porque si ustedes No le ponen Ese espacio especial No les va a funcionar Se les va a pegar El nombre O lo que ustedes Quieren poner ahí Se les va a quedar Todo junto Y les va a dar ese error Y ahora si Voy a mostrar Estas otras páginas Está la primera Que sería esta Que es para Crear nombres de usuarios También Vamos acá Al navegador Y vamos a entrar Esta página Para los que no saben Se llama Nickfender Aquí como ven Ustedes pueden encontrar También ejemplos De ya De nombres de usuarios Y si ustedes Quieren copiar Algunos de los símbolos Que ellos tienen Únicamente le dan acá Como ven Ahí se copia Lo traen directamente A lo que es El blog de notas Le van a dar En pegar Y listo Ahí como ven Ahí ya ha quedado Este nada más Ustedes le borran Ponen el nombre Y ponen el nombre Que está dentro Y ponen el de ustedes Y ya con eso Ya tienen un nombre Distinto Y por último Esta otra página Que también lo utilizo Esta sería Para conseguir letras Pequeñas En los nombres De usuarios Aquí como ven Ustedes pueden poner Lo que es su nombre De usuario Para que se les haga En pequeño Vamos a darle ahí Esperamos un poco Y listo Ya se ha hecho Aquí hay diferentes Tipos de letras Como ven Inclusive Agrega cosas A lo que sería Su nombre de usuario Ustedes nada más Escogen En este caso Es que quieren La letra Pequeñita Vamos a buscar El Superíndice Le vamos a copiar Y la voy a pegar Acá en el blog De notas Aquí a la par De este nombre De usuario Para que vean Que es pequeñita Ven Y se queda Un poco arriba Por ejemplo Eso sirve Vamos a pegarla En este otro Que está arriba Para que vean Sirve Por ejemplo Si ustedes Quieren poner Las iniciales De su clan Le vamos a dar Acá en pegar Vamos a quitar El espacio Acercamos Las letras Y listo Como ven Aquí Estas letritas Pequeñas Las meten Dentro De lo que sería Algunos símbolos O si quieren Las dejan así Ya eso sería Como parte De lo que sería La representación De su clan Y como han visto Estas son Las opciones Que yo utilizo Para crear Lo que son Los nombres De usuario En el free De esta forma Es bastante fácil Ya es cosa Ustedes como quieran Utilizarlas Todas estas páginas Y aplicaciones Que estoy usando Voy a dejar Los links Aquí abajo En la descripción Además del archivo Especial Que tiene Lo que es El espacio Para lo que es Un nombre De usuario Ahora para los que Se preguntan Ya como se utiliza Todo eso En el juego Vamos a Abrir directamente El juego Para que ya vean Como le podemos Hacer el cambio De nombre Y ya tengo Y ya tengo Como quien dice Un nombre Seleccionado Que sería El nombre Que voy a utilizar Ahora en adelante Para mi cuenta De free Y lo que es El canal De youtube Vamos a esperar Aquí a que cargue Porque ya esto Sería para ir Finalizando Para ya dejar El video Por aquí Porque únicamente Quería resolver Esa duda Que muchos Me preguntaban Que como hacía Para crear Los nombres De usuario Que páginas Usaba Que aplicaciones Aquí se las Estoy dejando Todas Vamos a bajar Un poco El bulmen Acá Y ok Esperamos A que termine De cargar Hacemos la publicidad Por aquí Y ahora Para los que se preguntan Como se hace El cambio De nombre Para el cambio De nombre Le damos Clic Sobre nuestro Nombre de usuario Y como vean Ya estamos Acá En el perfil De lo que es El juego Le vamos a dar Acá En este Lapisito Y como vean Si ustedes Todavía tienen Tarjeta de cambio De nombre Les va a aparecer Aquí confirmar Pero si no la tienen Entonces tienen que Gastarse 800 diamantes O ya saben Ir a lo que es Los fragmentos De clan Y cosas de esas Y cambiarlos Para poder conseguir Una tarjeta De cambio de nombre Si es que no la tienen Pero a todos Nos regalaron Una tarjeta De cambio de nombre El fin de semana Así que les recomiendo Que utilicen esa Ahora si vamos a Traernos el nombre Que vamos a poner acá Vamos nuevamente A blog de notas Y acá En esta parte Es donde les voy a mostrar Que si ustedes ponen Un nombre usuario Que no trae El espacio No les va a funcionar Por ejemplo Aquí Copiamos esto Lo llevamos al fuego Y lo pegamos Y como ven La letra se regresa Se juntan todas Voy a volver a aplicar El espacio normal Con el celular Y van a ver Que no funciona Le damos ahí Y como ven Se volvió a juntar Pero si traemos El espacio Del blog de notas Que está aquí Que es el carácter especial Vamos ahí en copiar Lo traigo acá al juego Hacemos aquí El espacio Y le damos en pegar Como ven ahí Se hizo el espacio Pero como ustedes saben Que en el PRI No se pueden agregar Más de 11 caracteres Se me borró El símbolo Que había puesto Y eso tienen que asegurarse También ustedes Pero como ven Se aplica el espacio Si yo le den confirmar Se me va a estar aplicando El espacio Y va a tener El nombre de usuario Que yo quiero poner Pero en esta ocasión Ya tengo un especial Acá Que había creado Y había guardado Adicional En el blog de notas Vamos a hacer Lo de acá Y por aquí lo tenía Creo que es este Que es idéntico De viaje Vamos a pegarlo Por aquí Pero como ven Se me borra Ese símbolo Y eso es lo que Yo no quiero Que suceda Por aquí Pero parece ser Que no se puede hacer Nada Porque el juego Solo permite Unos cuantos caracteres Y como el símbolo Del clan Es muy grande Entonces no permite Pero de ahí Voy a ver Si lo dejo así De momento Porque por si Tengo cuatro tarjetas De cambio de nombre Más las que me regalaron El día Fin de semana Tengo cinco Me van a quedar Cuatro ahí No hay problema En cualquier cosa Lo modifico Más adelante Pero creo que Lo voy a dejar así De momento Y para que se guarde Le damos ahí Confirmar Y ya se estaría Poniendo un nuevo Nombre de usuario Como ven Mantiene lo que es Su espacio Vamos a volver A abrir acá Y ven que mantiene Su espacio Entre lo que es El nombre Y lo que es El final de Yt Y ya con eso Ahí se queda Lo que es el nombre De usuario Bueno ya de esta forma Han visto Vamos a cerrar acá El juego Porque ya no lo vamos A seguir utilizando Y vamos a volver A lo que es el móvil Directamente Recuerden que Las aplicaciones Que yo utilizo Son StyleStacks Y UnicodePack También utilizo Estas otras Que están En el blog de notas Que serían Estas páginas Que están acá abajo La de Nickfender Y la de Yitex Estas también las utilizo Para lo que es Acá las letras pequeñas Recuerden que tienen Que tienen que ir Al subíndice Vamos a ir acá A la página Para que vean Cuál es la que les digo Que saca la letra Pequeña Superíndice Sacar las letras pequeñitas Recuerden Y la subíndice Esa si les va a sacar La letra pequeña Y un poquito más abajo La letra Como quien dice Va a ir en escalón Más o menos De esa forma Les va a ir quedando También está Mi superíndice Que sería otra combinación Distinta Aquí ustedes Tienen diferentes opciones Como ven Para poder crear Un nombre de usuario Distinto En lo que es El juego del PRI Ya saben Estas son las aplicaciones Que utilizo Y las páginas Que adicional Se las voy a estar dejando En la descripción del video Y bueno gente Espero les haya gustado Lo que es este video Además que me dejen saber Aquí abajo En la caja de comentarios Que tal estas aplicaciones Si ya las conocían Si sabían también Lo que son Sobre esas páginas web Donde pueden hacer Un tipo de nombre De usuario O un nick Bastante épico O bastante reconocido Entre lo que es La comunidad del PRI Así que espero Me dejen aquí Su comentario A ver que tal También que compartan El video Para que más personas Sepan sobre lo que son Este uso de aplicaciones Para hacer lo que son Los cambios de nombre Además recuerden Que en lo que es El iPhone Es muy complicado Que algunas de estas Tipos de letras Funcionen Porque es como Un poco más Distinto En lo que son Las tipografías De letras No todas son aceptadas Así que ya Toca de que verifiquen En un iPhone A ver que tipo de letras Funcionan Y todo eso Yo no lo hago Porque el teléfono Que uso yo Es Android Y no es iPhone Así que no puedo utilizar Ese tipo de letras En el Para poder Como que dice Verificar Si funciona en iPhone O no Tampoco tengo Una plataforma iPhone a la mano Para poder utilizar Así que espero Les haya gustado el video De ser así Dele un buen like Compártanlo con sus amigos Y creo que ya no siendo más Me despido Y sería Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!